Bienvenidos a este vídeo de la certificación en ETIL 4 Fundamentos, donde presentamos el próximo curso que es el Sistema de Valor del Servicio. Yo soy Ramón Nones, profesor de este curso y soy consultor y formador en buenas prácticas de tecnología de información ETIL Expert y ETIL Managing Professional. Los requisitos para este curso es el curso anterior del itinerario de cursos, que es el modelo de las cuatro dimensiones. En este curso describiremos el propósito del Sistema de Valor del Servicio, los que ya fueron descritos en un curso anterior y por lo tanto no los repetiremos, la gobernanza, la cadena de valor de servicio y la mejora continua, incluyendo dentro de mejora continua el modelo, una descripción detallada del modelo de mejora continua de ETIL. Los objetivos que persigue este curso son entender el propósito del Sistema de Valor del Servicio, cuáles son sus componentes, cómo funciona la cadena de valor del servicio y explicar cómo se integra la mejora continua al Sistema de Valor y describir el funcionamiento detallado del modelo de mejora continua. Bien, hasta aquí este vídeo sobre la certificación en ETIL 4 Fundamentos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre ETIL, haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en Open Webinars.